Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, yo hace poco les hacía un video donde comentaba que Russell, Gary Russell Jr. había sido sacado del ranking de la revista The Rhythm Magazine y había sido sacado del ranking por inactividad. La revista The Rhythm Magazine es muy importante. Está conocida como la Biblia del boxeo y todo el mundo, los insiders, los periodistas, los atletas saben todo lo que se publica en The Rhythm Magazine. Ahora la revista The Rhythm Magazine acaba de tomar otra medida que va a resonar bastante en expertos y boxeadores. Y es que ha sacado a Oscar Valdés del ranking de la 130 libras. Si a Russell Jr. lo habían sacado por inactividad, a Oscar Valdés lo sacan por el tema de la Fentermina, por el tema de la prueba fallada antes de la pelea contra Rockson con Seizao. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el panel de expertos The Rhythm Magazine? Y tomen en cuenta esto. Oscar Valdés era el número uno. Y recuerden que The Rhythm Magazine tiene un campeón. A The Rhythm Magazine no le importa que haya cuatro campeones por ahí en cuatro organismos en la vida real. Para ellos, ellos eligen un campeón por división. Y segundo, tercero, cuarto, ahí ponen otros campeones, pero hay uno que es el caballo. Y Oscar Valdés era el caballo en 130 libras. Hoy, Oscar Valdés no aparece en The Rhythm Magazine. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Porque el panel de expertos The Rhythm Magazine dice que si la Bada descubrió esto, debieron haber seguido las directrices de la Bada, porque la Bada estaba asociada con el Consejo Mundial y el programa Boxing Clean, que promueve su la imán y su organismo. Y si este organismo había dicho que la Bada era importante y la Bada descubrió esto, pues debieron atenerse a las directrices de la Bada. Eso por un lado. Segundo, en ningún momento Valdés y su equipo mostraron cuál había sido el suplemento de hierbas de té que había estado contaminado. Porque si Valdés y su equipo hubieran mostrado, miren, esta bolsa de té fue la que nosotros hicimos o esta caja de té fue la que hicimos, que viene de la India o viene de Tailandia o viene de donde sea. Pero nunca mostraron cuál había sido el suplemento contaminado, el té de hierbas que había producido el positivo en Oscar Valdés. Como esto nunca apareció, pues este panel de Rhythm Magazine ha dicho no. El título de Oscar Valdés para esta revista al menos no tiene aval. Y ojo, esta es una revista que tiene una importancia, digamos que moral, una importancia histórica, una importancia donde todo el mundo reconoce que lo que dice la revista tiene un peso específico en el mundo del boxeo, pero no tiene un peso real. Es decir, lo que dice esta revista sacando a Valdés del ranking, quitándolo como campeón de las 130 libras, no va a ser tomado en cuenta por el Consejo Mundial. Por supuesto, Oscar Valdés va a continuar siendo campeón del Consejo Mundial. Yo creo, y esto también dicen los panelistas de Rhythm Magazine, lo importante, lo correcto aquí sería garantizar la revancha inmediata contra Robson Consensado. Porque más allá de la prueba del dopaje, pues quedaron dudas con el tema de la pelea. Mucha gente, yo incluido, vieron perder a Oscar Valdés. Y por supuesto, está la famosa tarjeta 117, 110. El árbitro se disculpó. El árbitro dijo, la hice mal, la jorobé, pero ya era demasiado tarde. Está el tema del punto muy mal quitado por un golpe de conejo que nunca existió y que el árbitro nunca vio y que el árbitro nunca, con anterioridad, produjo una especie de advertencia para Robson Consensado. A Consensado le quitan el punto sin que medie nada delante. Todo esto hace que, francamente, lo que debiera venir antes de cualquier consideración. Y fíjense, si no le quitan el título, perfecto. Pero al menos que le dé la revancha a Robson Consensado. Y que para esa revancha, para ese campamento, se tomen en cuenta las reglas de la vada. Es decir, no es la vada que te hace la prueba un día antes y lo que pasó el día antes y en lo adelante, para esa gente no tiene ningún tipo de sentido. Si es la vada que durante todo el campamento está haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas para demostrar que tú estás totalmente limpio de polvo y paja. Al final, no va a pasar nada. Pero al final, lo que ha hecho The Ring Magazine es como enviar un mensaje. Es como decirle a todo el mundo, a los involucrados en este tema, miren, aquí hay gente que sabe mucho de boxeo y que no está de acuerdo con lo que pasó. Aquí hay gente que lleva mucho tiempo escribiendo, analizando y viviendo el boxeo y no nos tragamos al cuento del té de hierbas. Va el Consejo Mundial a dar la revancha inmediata consensado. Un consensado que ha hecho una demanda formal. Ojalá, pero lo dudo mucho, lo dudo mucho y creo que la maquinaria de Top Run, que es la empresa de Valdés, ya se mueve para la próxima pelea. Y la próxima pelea, posiblemente, si gana en su próximo compromiso, va a ser Shakur Stevenson. Eso, pónganle el coño, me sorprendería mucho que de pronto Suleman diga, no, 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 hay que ordenar la revancha inmediata. Eso me sorprendería enormemente. Pero ojalá que pase. Y también, si pasa la pelea de Stevenson contra Oscar Valdés, que sería una espectacular pelea, pues que desde el principio quede bien claro quién va a hacer las pruebas, cómo se van a hacer las pruebas y qué consecuencias va a tener aquel que falle una prueba. Recordemos que Oscar Valdés, supuestamente, está en un año de probatoria. Vamos a ver qué pasa con esta probatoria, si le van a hacer las pruebas, si la vaga va a estar arriba de él. Todas estas cosas vamos a estar pendientes. Pero no quería dejar pasar por alto esta movida de la revista The Ring Magazine, que llama la atención para no olvidar lo que pasó entre Oscar Valdés y Robson Concei Sao. Sigue siendo campeón y a la vez ya no lo es tanto. ¿Qué te parece lo que ha hecho The Ring Magazine al remover a Oscar Valdés del número uno en su ranking de las 130 libras? ¿Qué hará el Consejo Mundial? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.